Hola, en esta sexta entrada vamos a ver cómo hacer una aplicación para Android la cual nos va a permitir saltarnos ciertas limitaciones que Modalizer no cubre. Hay ciertas tareas que el cliente de Modalizer no puede realizar y que nosotros podemos cubrir con una aplicación a medida para el sistema operativo, ya sea para Android, para Windows de escritorio o iOS, para la plataforma que queramos. En este caso es para Android y en este caso queremos poder leer etiquetas NFC para obtener su ID, su identificador único y pintarlo en pantalla en Modalizer. ¿Qué sucede? Que esto no lo hace de serie Modalizer. Entonces, por eso necesitamos una aplicación a medida. De este modo, Modalizer se conectará a la aplicación, incluso pasará parámetros de entrada, la aplicación se conectará al hardware de NFC, leerá la etiqueta y la devolverá para que Modalizer, por fin ya con el valor, pueda pintarlo por pantalla. El vídeo lo voy a partir en dos partes. En la primera voy a mostrar la aplicación ya 100% o al 95% terminada con todas las florituras que le podríamos poner, pues para que la interfaz se vea bien, que tenga un apartado de configuración, un apartado de acercade, etcétera. Y la segunda parte del vídeo, lo que veremos es hacer esta misma aplicación, pero lo más básica posible, con un solo Activity que solamente abra, lea el tag y lo más básico posible, que es además el código en el que vamos a detenernos más y que publicaré en el blog. Antes de ponernos a ver todo esto que hay aquí, vamos a ver cómo es la aplicación en el móvil. Nos va a resultar más fácil de hacernos la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, como vemos en el dispositivo, la aplicación que hemos desarrollado, o que vamos a desarrollar, en este caso se llama Modalizer NFC Handler, y al abrirla vemos esta interfaz, la cual se le permite al usuario configurar ciertos parámetros. Podría configurar la vibración de cuando hace un escaneo correcto, pues para que vibre más o menos, cuando escanea mal el tag ID, pues para que vibre más, y luego tenemos que elegir el cliente de Modalizer al cual le vamos a devolver la respuesta. Esto hay que hacerlo únicamente porque estamos usando el SDK Android versión 19. Si usáramos la 22, hay un método disponible que te devuelve el identificador de la aplicación que te ha llamado por código. Es decir, si este apk estuviera hecho con el SDK 22, yo sabría que versión de Modalizer me ha llamado. Si la de demo, si la de producción, si la de una empresa concreta, etc. Porque este desplegable, ya no sería necesario. Pero como estoy usando esa versión vieja, pues sí que hace falta. Entonces, tiene esto, tiene el apartado de hacer KDE, y luego salir. Esa es la interfaz estándar, digamos. Pero luego, si a esa misma apk la llamamos desde código, con una movelet, esta de aquí, si pulso en este botón, salta este popup. Este popup no es de Modalizer. Se parece mucho. Si yo le doy aquí a OK, salta un popup estándar de Modalizer. O sea, lo he calcado. Ese popup, esto en realidad es una activity con interfaz de dialog que simula un popup de Modalizer. Entonces, durante ese tiempo que está la activity en pantalla, ahora mismo está configurada a 10 segundos, este popup es capaz de leer tags NFC. Yo ahora he acercado un tag y he sacado su ID. Si acerco otro, lee también su ID. Porque en el caso de Android, sólo se pueden leer tags NFC cuando tu aplicación de Android está en primer plano. En este caso no se ha podido desarrollar un servicio que estuviera constantemente leyendo y que te devolviera todos los tags. No. Ha sido necesario tener una interfaz gráfica de Android, una activity, y durante ese tiempo puedes leer el ID. Eso es lo que hace la aplicación. Entonces, ahora si nos ponemos a ver el código, veremos... A ver, vamos a verlo un poco por encima, porque ni me acuerdo de todo, ni nos hace falta todo para la segunda parte del vídeo. Pero lo importante, por supuesto, es el MainActivity. Este MainActivity es un poquito especial, porque como digo aquí, este Activity no tiene interfaz gráfica. ¿Vale? Funciona como... No sé si llegamos a verlo en los vídeos de Mobilizer. Funciona como una especie de Epsilon, ¿no? Sí, sí que lo llegamos a ver. En la Mobile de Login que hicimos, había una Epsilon, una cuestión invisible, que te redirigía a la pantalla de iniciar sesión o la de cerrar sesión. Pues aquí es parecido. Aquí, en base a si te llegan parámetros de entrada, redirigimos al usuario a la pantalla de configuración o abrimos el pop-up. Antes, por supuesto, leemos los parámetros de entrada. Bueno, para que este Activity no tenga interfaz gráfica, necesitamos indicar en el manifest que su template no tiene, que es de no display. Eso por un lado. Si seguimos la lectura del onCreate, pues primero se llama al padre, se llama el método GetIntent, este nos devuelve los parámetros de entrada. Si no hay parámetros de entrada o son de un acción distinto de ActionView, quiere decir que queremos mostrar la pantalla de configuración, la del usuario. Por el contrario, si si nos llegan parámetros de entrada y son de tipo ActionView, quiere decir que hemos llamado la aplicación desde Modalizer, desde código MEL. Como, bueno, aquí ya estamos viendo que hay dos formas de llamar a la aplicación. Para que la aplicación pueda ser llamada de dos formas, necesitamos en el MainActivity, tener el IntentFilter de Launcher. Esto se aplica solo, pues cuando creamos nuestro proyecto o nuestro Activity. Esto le permite a este Activity estar en el menú de aplicaciones y que cuando pulsamos el icono se ejecute esta Activity. Pero además tiene un segundo IntentFilter que es de tipo ActionView y que tiene como, que tiene parámetros de entrada un Data con Identificador Input. Esto nos permite que esta aplicación se pueda llamar desde código. Que le puedas pasar parámetros de entrada. Si no lo ponemos, pues no podremos leer parámetros de entrada. Seguimos en Java y aquí pues, aquí hay una clase de utilidades para el manejo de preferencias. pues simplemente se guardan en ciertos parámetros o configuraciones en la memoria del APK. A ver si me deja ver el código entero. Es la clase SharedPreferences los estándares de de Android. Pero por hacer más manejable la esta clase esta utilidad de escritura y lectura de configuraciones pues esta esta clase intermediaria que lo facilita. Tiene GTX y SETER para todas las propiedades o más que propiedades, configuraciones que requiramos. Luego tenemos otra de vibración. Pues es lo mismo que la anterior. Para facilitar su uso pues tiene varios métodos. Pues el de vibración correcta o el de vibración de error. Que coge el tiempo de vibración que hayamos querido por un multiplicador de 50 milisegundos y luego ya vibra. Simplemente pues para facilitar la lectura del código y la y su uso. Aquí se preparan las variables para la entrada de datos y antes de seguir con este apartado vamos a ver la movileta. El código XML, bueno el código ML de la movileta. La movileta la tengo aquí abajo. Esto sería la movileta. Vamos a centrarnos solamente en ¿En qué? O en todo, a ver. Bueno si recordamos como era la interfaz que la hemos visto hace un segundo tenía un campo de texto, tenía un botón vale, este botón tiene la capacidad de lanzar eventos. Cuando se lanza un evento mediante este botón salta el bloque ScreenValueChangeEvent el cual si el Lancer Key que ha lanzado el evento es el Lancer Key de nuestro botón lo que hacemos es conectarnos al NFC. Luego además tenemos si nos vamos de la pantalla nos desconectamos si pulsamos hacia atrás nos desconectamos para no dejar abierto el NFC o más que el NFC en la Pk. Vale, este bloque lo vemos después. Aquí tenemos el bloque que tiene la función de conectarse y la de desconectarse la de conectarse tiene una variable local EventIe que tiene como valor 1, 2, 3, 4. Tiene un packaje este packaje osea tiene una variable temporal cuyo valor es el packaje o el identificador de la aplicación de Android que queremos llamar. Esto es muy importante. Si no ponemos este ID bien pues no vamos a poder abrir la aplicación. Y luego tenemos un array de parámetros con un EventId un EventType y un TimeOut. Como EventId pasamos la variable local de arriba. Como EventType pasamos un 0 pues depende del comportamiento que queramos pasamos un valor u otro. Esto va a servir para a la hora de devolver el resultado pues para que Mobileizer lo capture de una forma o de otra. Luego tenemos un TimeOut en este caso de 10.000 milisegundos o 10 segundos. Aquí lo importante bueno importante es todo pero lo más importante es el Connect. Este Connect tras varias concatenaciones está ejecutando el Package que hemos indicado aquí rodeado de porcentajes y después del segundo porcentaje se incluye un JSON con los parámetros. Total que después de todo esto hacemos el Connect. y si nos hemos podido conectar aquí dice si la conexión es errónea pues es error pero si nos hemos podido conectar lo que hacemos es que esta cuestión en la que estamos se suscriba al evento externo cuyo id es EventId es decir 1,2,3,4 a partir de ahora si esta aplicación que acabamos de ejecutar nos devuelve un evento 1,2,3,4 nosotros desde el evento onExternalEvent vamos a capturarlo entonces nos llegará aquí el id el identificador si es el mismo que nosotros le facilitamos al ejecutar en la aplicación sabemos con certeza que es nuestra aplicación la que nos está respondiendo porque claro nosotros podríamos tener varias aplicaciones que devuelvan eventos externos o incluso podríamos tener questions que manden eventos externos a otros questions por eso es muy importante comprobar que es lo que estamos haciendo que es lo que vamos a leer una vez verificado eso pues ya podemos recoger los datos corchetes id y aquí nos llega el valor si este código está desactualizado nos llega su valor y lo pintamos por pantalla y una vez pintado por pantalla desconectamos el nfc o cerramos la aplicación que hace Disconnect NFC lo que hace en verdad simplemente es ver si la conexión sigue abierta y si es así se se suscribe y la cierra sobre todo sobre todo es interesante para cerrar las conexiones de mobilizer porque si no nos quedaremos sin ellas hay estas son limitadas y dependen del sistema operativo para android creo que son cuatro pero se nos acabarían si nos los cerramos en cuanto a la apk da igual porque es una apk que se cierra sola pero tengo otro proyecto que en vez de leer nfc lee un escáner y ese escáner funciona como servicio entonces en ese servicio siempre está en ejecución salvo que nosotros lo cerremos ahí sí que es importante hacer el Disconnect aquí simplemente es importante para que no nos quedemos sin conexiones bueno visto esto nos tenemos que quedar con la idea de que nos conectamos a una aplicación de android específica y le pasamos unos parámetros de esta forma que es la que tiene mel y que a nosotros desde java nos llega como un intent entonces desde el intent hacemos get data string y nos llega un string que casualmente nosotros lo hemos mandado en json por lo que nosotros podemos metérselo al constructor de json object y convertirlo en un objeto de json a partir de allí con aquí lo he puesto una utilidad pero podríamos hacer json.getString mediante la key lo que pasa que por dejarlo más bonito pues ha quedado así pero la idea es que a partir del objeto y la key del campo que queremos leer pues nosotros lo leemos si lo encuentra te devuelve el valor si no lo encuentra te devuelve el default value event id pues default value comillas comillas event type pues un 0 y timeout pues otro 0 si todo esto ha ido bien antes de empezar a abrir popups vamos a hacer ciertas verificaciones en realidad solo una aquí dice si el event id es nulo o es blanco quiere decir que es un error la aplicación necesita si o si este parámetro de entrada es obligatorio este parámetro de entrada se corresponde con la movlet con el 1,2,3,4 necesitamos ese número porque ese número lo vamos a mandar de vuelta cuando generemos un external event y es el que vamos a usar para comparar o sea lo necesitamos leer para que esos eventos se devuelvan con ese identificador que no nos ha venido pues mostramos un mobilizer dialog activity show error de tipo error con un título un mensaje un botón y un timeout que ha ido bien pues guardamos sus parámetros las configuraciones de entrada las guardamos en un fichero con la clase de preferencias quiero decir y y luego mostramos el popup o dialog de tipo nfc a lo cual le pasamos un título un mensaje y un botón y además un timeout el que ya hemos recibido por parámetro que puede ser o el número indicado o un cero si no lo hemos indicado vale como este activity no tiene interfaz gráfica independientemente de hagamos de que mostremos la el activity de configuración o el popup tras todo el código hace un finish para finalizarse o sea se cierra ya y deja en primer plano o el fichero o el activity de configuración o el activity de de dialog porque esto es un activity también es un dialog personalizado dentro de un activity como lo vamos a ver ahora si me voy a la clase mobilizer dialog activity vemos que extiende también de app compact activity lo que pasa que en su con create instancia un alert dialog builder y crea un dialog ese dialog tiene una interfaz concreta pues para que se muestre como un popup que se muestre con el fondo transparente etcétera etcétera y se sacan los distintos elementos del layout pues el icono título mensaje botón se personaliza todo eso con los parámetros de entrada se le aplica un listener al botón que cuando pulsas el botón se cierra el activity de dialogo o si hemos indicado un time mode pues ponemos un reloj pues para que se cierre solo e incluso actualizamos el texto del botón para indicarle al usuario que se va a cerrar solo y y que más y ya está lo que pasa que si nos hemos fijado cuando llamamos a a este activity de configuración lo llamamos con start activity sin embargo este de aquí no lo estamos haciendo bastante más compacto bueno compacto ahora lo veremos porque porque este esta clase además de tener todo el código para hacer para mostrar el dialog tiene unos métodos estáticos que facilitan el uso de esta clase tienen un show error show warning show info show nfc todos ellos reciben los mismos parámetros y a su vez y a su vez llaman al método show todos estos son públicos y el de show es privado la única diferencia es pues que el método show error pasará del tipo error el warning warning el info info el nfc nfc estos tipos se corresponden con un enumerador que tiene los campos o valores nfc error warning info entonces si llamamos a show error llamamos a show y show lo que tiene es un switch cage un switch cage que compara pues el tipo que nos ha llegado o que le hemos facilitado nosotros que es nfc pues usa el icono de nfc si es error muestra el de error si es warning coge el de warning si es info coge el de info y con eso saca el icono de popup porque todo en si el popup es igual para todo para todo pero cambia el icono y ya está pero cambia algo más si el de error warning e info usan la clase mobilizer dialog activity pero el de nfc usa la clase mobilizer nfc dialog activity esa también es otra diferencia entonces ahora ya si vamos a hacer un start activity pero a través de un intent porque pues porque necesitamos pasar el icono el titulo mensaje el texto del botón y el timeout todo esto con una sola línea nos permite ahora ya si llamar crear un un activity de tipo mobilizer dialog activity y en el oncreate leemos los parámetros que esto me lo había saltado yo antes es un truquillo para llamarlo más fácilmente pues se hace así y luego como hemos visto para el caso del nfc no se usa mobilizer dialog activity sino mobilizer nfc dialog activity si entro dentro vemos que es la misma clase osea que extiende de la de la mobilizer dialog activity y tiene algunas cosas pues específicas porque los popups de error warning e info son todos iguales solo cambia el icono pero el de nfc no el de nfc lo que hace es tener pues tiene el código para conectarse al nfc para dar error si el dispositivo no tiene nfc para coger los eventos del nfc y o para mostrar o si el dispositivo si que tiene nfc lo que hace es abrir la pantalla de nfc un start activity de una parte del settings de nfc para que el usuario la active porque si no no va claro y y eso es lo que es este proyecto tiene alguna cosica más pero eso es todo bueno si hay una parte que no hemos visto que es muy importante en el caso del nfc cuando leemos un id cuando salta el método on new intent es porque hemos leído un id y si hemos leído el id tenemos que mandarse la movilizer claro no sino para que lo que hemos leído pues aquí se crea un hash map en el cual se mete un elemento con key llamada id y como valor pues el id del tag my tag se hace aquí un get id se vuelca a kickmonstream y se manda y aquí se manda con el método do send mensaje como hemos bueno voy a explicar esta en línea como hemos visto antes en el android manifest esta aplicación puede leer parámetros de entrada porque tiene este intent y los espera con identificador input sin el cliente de modelizer para poder leer parámetros de entrada que nosotros le devolvamos desde nuestra apk también tiene un intent parecido pero su identificador no se llama input si no ehh com mobilizer client android external event ese es su identificador y este código en verdad tampoco se ve muy allá como va osea crea un intent si eso si que lo vemos indica el paquete al que al que ha de mandar el intent mete los parámetros lo que pasa es que luego para mandarlo no lo mandan claro lo están mandando a otra aplicación yo estaba mandando intent entre activities pero como es otra aplicación pues lo hacen con un bin service service esto es lo que no controla mucho pero vamos nos quedamos con la idea de que con esta clase que empaquete yo aquí lo digo me lo dieron con un copy paste me lo dieron de por ahí yo lo empaquete aquí y esto ya funciona para todos los y y y en resumidas cuentas eso es todo porque tenemos hay muchos hay varias layouts adapters porque los desplegables que se mostraba bueno hay muchas pijotadas por aquí para la interfaz por ejemplo los desplegables los desplegables solo permiten guardar si no recuerdo mal la clave y el valor pero yo quería guardar dos valores entonces tuve que que personalizarlo y aparte de eso pues luego tenemos el activity mode laser dialog que esta sería la interfaz del dialog que abrimos que si le damos a a a a a el diseño pues se ve el icono el título el mensaje el botón y y poco más vale pues esto es la primera parte ahora la segunda parte del vídeo que la voy a grabar ahora eh vamos a ver eh y que se ha parado para que solo le interese la segunda parte vamos a ver mmm cómo hacerla esta aplicación desde cero y con el código mínimo hasta ahora hasta ahora